Y hay algunas dudas que tienen los guatemaltecos en torno a la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas. Es por eso que el vocero de la PNC aclaró algunas dudas. El presidente Alejandro Llamatey prohibió la venta, expendio y consumo público de bebidas alcohólicas desde este 6 de abril a las 0 horas hasta el 12 de abril a las 24 horas. Para el cumplimiento de esta orden, agentes de la PNC intensificarán los operativos en todo el país. Está infringiendo el decreto gubernativo 07-2020. Y aunado a eso, la persona anda bajo efectos de licor, pues va a ser trasladada de manera inmediata al juzgado correspondiente. Ya será el honorable juzgador quien decida qué pena le impondrá. Pero recuerde que sería infringir el toque de queda y lo que es la ley seca. Además, el entrevistado descartó que agentes de la PNC estuvieran en cuarentena. Anda circulando imágenes y cierto texto donde dice literalmente que una subestación de PNC está en cuarentena por haber tenido contacto con una persona que presuntamente dio positivo. PNC hasta este momento, hasta esta hora, no tiene ningún informe de que uno o algunos de nuestros efectivos pues haya sido puesto en cuarentena, como se dice. Sin embargo, se están haciendo los monitoreos y se está verificando. Es algo que se está verificando por parte de la institución para determinar si es cierto o es falso. Pero hasta este momento, lo que circula a través de esa página, fotografías y texto, nosotros como PNC no tenemos conocimiento de algo que se haya dado con algunos de nuestros efectivos policiales. ¡Gracias!